Hola, muy buenos días. Es motivo de gozo para mí poder estar en esta hermosa mañana compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Estudiaremos para hoy lunes 21 de octubre Los profetas alientan. Repitamos el versículo de memoria. Mas los ojos de Dios están sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío y entonces respondieron por carta sobre esto. Esdras capítulo 5 versículo 5 Lamentablemente la oposición que los judíos se encontraron en las naciones circundantes como se describe en Esdras capítulos 4 al 6 Los dejó atemorizados y reacios a trabajar en el templo Como se mencionó anteriormente, Esdras capítulo 4 versículo 6 al capítulo 6 versículo 22 No está escrito en orden cronológico. Por lo tanto, veremos el capítulo 5 antes que el capítulo 4 Lee Esdras capítulo 5 versículos 1 al 5 ¿Por qué Dios envía a los profetas Ageo y Zacarías a los judíos? ¿Cuál es el resultado de su profecía? Los judíos habían dejado de construir porque tenían miedo Pero Dios los había enviado a Judá para reconstruir el templo y la ciudad El plan de Dios fue hacer algo para animarlos Por lo tanto, llamó a dos profetas para que intervinieran La oposición humana no tiene a Dios Si bien los judíos contribuyeron a esta oposición con sus propios actos Dios no los abandonó Obró a través de los profetas Para motivarlos e impulsarlos nuevamente a la acción Lee Ageo capítulo 1 ¿Cuál es el mensaje para ellos y qué podemos extraer de esto para nosotros? Los profetas Ageo y Zacarías fueron suscitados para hacer frente a la crisis En sus testimonios conmovedores, esos mensajeros revelaron al pueblo la causa de sus dificultades Declararon que la falta de prosperidad temporal se debía a que no se había dado el primer lugar A los intereses de Dios Si los israelitas hubiesen honrado a Dios Si le hubiesen manifestado el respeto y la cortesía que le debían Haciendo de la edificación su casa, su primer trabajo Lo habrían invitado a estar presente y a bendecirlos Párrafo sacado del libro Patriarcas y Reyes, página 420 Un feliz y bendecido día deseo para ti Y que el poder del Espíritu Santo y los santos ángeles te acompañen Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Visítanos en www.DevocionMatutina.com O escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!